En el marco del Día Nacional del Agente del Ministerio Público, el encargado de despacho de la Fiscalía de Puebla, Gilberto Higuera Bernal, subrayó que la Procuración de Justicia es un servicio que debe ser profesional. Voy a procurar también que la capacitación se vuelva la constante de nuestro trabajo. Higuera Bernal, también fiscal de investigación metropolitana, se reunió con Alfonso Esparza, rector de la UAP, acordaron estrategias de colaboración entre las instituciones. En Tehuacán, Gilberto Higuera y el alcalde Felipe Pajane plantaron trabajo conjunto. El titular de la Fiscalía recorrió y supervisió espacios de atención de la institución, como el Centro de Protección a Víctimas del Delito y el Centro de Justicia para las Mujeres de Tehuacán. En la Facultad de Medicina de la UAP, Higuera Bernal y la directora del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía, Reina Carrillo, participaron en el Taller de Buenas Prácticas en el Laboratorio de Genética Forense. En eventos como este, construimos procesos para que nuestras actividades tengamos más éxito en el esclarecimiento de los hechos.